como siempre experimentando aquí vamos a ver cómo nos va hoy bienvenidos a cali cupones by marta como estamos bienvenidos bienvenidas y que creen vamos con el preview de cupones que tendremos el día 2 de enero del 2022 si 2022 increíble verdad ya tenemos los cupones para el siguiente año así que vamos rapidito a los al preview de estos cupones espero a ver si es que tal vez alguien se conecta ojalá que si alguien se conecta vamos a ver quién anda por ahí rosita a ver pero me peren bloqueando volteada a ver a ver a ver déjeme que ando volteada ahí estamos ahora sí ahora sí hay disculpen es que bueno es que ando ando en otras cuestiones por aquí y como nunca transmito de mi teléfono pues ustedes disculparán pero si no de todos modos les dejo el videito aquí ok a ver quién anda por aquí carolina rosita cómo están dice hora de rifa ahora que estoy solo yo verdad que sí rosita hay que aprovechar para que aproveches verdad diana cómo estás buenos días buenos días karen buenos días cómo están déjenme compartir por lo menos en algún lugar porque hoy si no compartí bueno más bien según yo iba a grabar el vídeo y que no pues que se ve se me se me chispoteó y nos vamos en vivo pero pues bueno excelente de todas maneras hola arisbeth cómo estás arisbeth cuenta arisbeth cómo te fue pero buenos días cómo estás bueno déjenme sólo voy a compartir en dos lugares y nos vamos con el preview de los cupones que estamos como les digo recibe que estaremos recibiendo lo que es el día 2 de enero mis chicas tenemos cupones para el siguiente año así que disfrutemos mientras duren esperemos en dios que las cosas sigan como siempre estemos en la normalidad y sigamos recibiendo cupones como siempre para obviamente seguirles compartiendo bueno primero anunció hola canita cómo estás que se te chispoteó se me chispoteó el en vivo según yo iba grabando y que si no la cosa era en vivo y luego este cámara volteada pero bueno ya creo que ahí ya estamos en sintonía ahora sí estamos en sintonía y este si me caigo o algo agarrense ok agarrense porque hoy ando ando media loret aquí este bueno les había comentado que me iba a conectar ya sea ayer o hoy pero éste me salieron unos pedidos por ahí así que ya no voy a poder es enseñarles lo que les iba a mostrar pero la próxima semana me quedo pendiente yo con ustedes con eso que les quería mostrar buenas noticias así que miren mis chicas en lo que estoy con él con él enseñándole los cupones a venir se lea todo mundo fíjense que les había dicho yo la otra vez yo creo ya varias veces les he comentado eso que dios no se queda con nada dios no se queda con nada y les voy a dar un ejemplo buenísimo para esto y es que ahí no pregunté si podía decirlo pero bueno a nuestra amiga catalina gamara para las que no saben mis chicas no agárrense de verdad agárrense porque con lo que les voy a decir ahorita se me van a ir como yo de cola pero que creen nos hizo una donación de png mis chicas nos hizo una donación de png así que ahora sí ábrele a mundo y a raymundo porque ahorita les voy a decir cómo vamos a estar repartiendo esos png cuántos png mis chicas de verdad ahora sí siéntense si no están sentadas siéntense por favor y si están sentadas acomodense tenemos 50 50 png mis chicas de verdad que cuando me me habló catalina yo me quedé tan sorprendida y tan contenta ahorita la saludo ahorita la saludo 50 png nos donaron chicas van a creer ustedes qué bendición de verdad 50 libros es de verdad de verdad es una bendición mis chicas eso es una bendición y como les digo dios no se queda con nada obviamente este no son para mí son para ustedes ok son para ustedes los 50 libros entonces yo les voy a dejar aquí la información de cómo se los van a ganar si están en vivo pues van a tener la información de primera mano si está miran el vídeo grabado pues van a tener oportunidad también ok entonces este mis chicas de verdad que miren ya yo yo no sé cómo agradecerle a dios este tantas bendiciones y empezamos este año buenísimo imagínense 50 png que nos donó catalina de verdad que dios la bendiga se los multiplique se los multiplica al 100 por uno y pues este qué bendición para ustedes también que primero dios este varias personas puedan ganar o que déjenme las saludos de gm la salud o de verdad que yo estoy tan contenta con eso mis chicas porque este es que son 50 libros 50 libros y yo sé que esos libros pues éste son difíciles difíciles de ganar entonces y de encontrar más bien dicho también no entonces yo sé que sí para algunas es muy difícil es muy difícil déjenme las voy a ir saludando que hoy no voy a salir en el vídeo porque no las quiero asustar ok de por sí les pego sus espantos pero hoy no hoy les dejo libre el susto vamos a ver quiénes andan por ahí déjenme déjenme saludo maricruz jasmine hilda carolina te había saludado anita a ver quién más anda por ahí ya lo había saludado karen liliana diana también magui quién más anda por ahí a ver me hubieras pasado 4 a anita anita calma y está calma y está que los tíos van en camino o van a ir en camino perdón porque a arisbez dianita tiene tienen este pase dorado con los cupones y es y cómo estás bienvenida a ver dice que más que más ana m cómo están maricruz o la guille cómo estás quién más anda por ahí mis chicas ramis a ver déjenme ahorita déjenme la saluda antes de empezar con con los libros ok ya me llegó la caja qué bueno qué bueno qué bueno jasmine gracias a dios muchas gracias a ustedes de verdad por tanto apoyo y por aguantarme aunque no esté presente ahorita estás le digo me tomé dos semanas de vacaciones la verdad para que les he hecho mentiras en 8 compras estas dos semanas y no pienso hacerlas sino hasta el lunes porque me voy me voy otra vez de vacaciones sin sin pensarlo pero si me voy mañana en la mañana de nuevo así que ni modo que me tranquilizo pues no dije nada no no tú tranquilo tranquis anita y aries tranquis 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 ok cómo están todas dice hoy sorteo virginia cómo estás bueno entonces vamos a empezar con el preview y no se me vayan que ahorita les digo cómo vamos con este como no ramis ya te salude ramis ahorita vamos a déjenme les enseño los cupones que vamos a recibir y ahorita les digo cómo va a estar lo esto de los 50 png ok de 50 png para qué para que éste podamos aprovechar ok la vez pasada gané y por mi trabajo me los perdía guanita a la fuerza tú crees se va a tener que ir de vacaciones de la fuerza pero sí ya primero dios el lunes ya entrándole con ganas y echándole ganas a esto porque éste queremos ir avanzando no nos queremos quedar estancadas verdad entonces nada más les pido ayuden a mis chicas a compartir los vídeos primero dios y también para que la gente sepa qué es lo nuevo que está sucediendo y también puedan aprovechar los libritos verdad bueno ya les extrañamos verdad que si ramis ahí si yo también dice ok bueno entonces vamos a estar recibiendo este bueno yo tengo cuatro libros recuerden que algunos de estos libros pueda que sean regionales yo tengo lo que son 226 tendría un ser el otro 6 y 2 del smart source ok bueno vamos a ver este primero entonces para empezar pues tenemos promoción de lo que es clorox vamos a estar recibiendo cupones de vitaminas para los productos de one the one day y vitaminas para niños muy buenos cupones por cierto mis chicas cupones de 4 dólares para lo que es las vitaminas de niños y para los adultos 4 dólares para cada uno de estos productos excelentes excelentes cupones recuerden que por lo general tenemos también rebates en y vota o en otras aplicaciones para estos productos y si no pues también a walmart también nos tiene muy buen precio si es que los necesitamos con urgencia ok dice a ver déjenme ver déjenme qué dice aquí rosita mata más de los 50 libros a la primera que estaba y rosita trampos y está verdad que sí bueno además también cupones para lo que es productos de hay que hacerse y otros productos de pues de para productos del estómago y eso entonces tenemos que poner de 1 25 de 6 dólares un dólar y un dólar para productos de acidez y dolor de estómago ahora están en civiles a 99 centavos las vitaminas de civiles y todavía todavía si es que necesitan vitaminas también pueden aprovechar esas muchas gracias marie a ver dice muchas gracias muchísimas gracias bueno tenemos también buenísimos estos cupones de miren entrando el año tenemos fabulosos cupones ahorita van a ver y de verdad excelentes excelentes cupones a tres dólares para los productos alib dos dólares un dólar para lo que son las aspirinas y dos dólares también para los que son aspirinas de 200 tasas unidades o más también seguimos con productos para lo que sea alergias o resfriados tenemos que poner desde cinco dólares dos dólares también para productos de gripe y eso seguimos con productos para alergias miren este es un excelente cupón mis chicas en nueve dólares de descuento para uno de estos productos de 56 unidades producto cupón también de 8 dólares para los que son de 15 o más de claritín de que está buenísimo durará una semana pero si es que ocupamos en los productos muy buenos cupones la verdad hoy sí muy contenta con los cupones que nos van a venir a 50 centavos para los las barritas de natural verde a 50 centavos para dos cajitas de estas del 70 vamos a estar recibiendo también cupones para serial vamos a tener cupón para dos cajas de lo que es los cereales de chiles un dólar para los general amigos también un dólar para los productos de ellos y un dólar también para estas cajas de otros estos otros cereales excelente cupón recuerden que estos cupones si no los ponen en la aplicación de cbs pues primero dios se siguen haciendo dobles que son para los para los productos de china a 5 dólares de descuento en dos productos seguimos teniendo cupones también para lo que son estas endulzantes de trubias de un dólar con 50 para los paquetes grandes un dólar para los pequeños la sigo leyendo que no más que este les quiero ir enseñando los cupones para no hacer tan 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 largo este cupón yo sé que son un amor pero yo también quiero ser exclusiva ahorita les digo cómo pueden ser exclusivas señora gladys cómo está hay tanto tiempo sin verla como me la ha ido yo sé que muy bien yo sé que muy bien han dado ahí este hoy si nada más se han dado de mirona hoy no he comentado en ningún lugar pero este sigo ahí sigo ahí bueno excelentes cupones también para lo que son los productos de curé tenemos cuatro dólares a ver de ejemplo que no se mira muy bien por la luz ahí estamos cuatro dólares para dos de estas cremas dos dólares para una un dólar para los productos de ricola también ustedes saben que estos ya vamos a estar ahí con las toses y eso pues para aprovecharlos también para lo que son los productos de los lentes de contacto tenemos cinco dólares en uno de estos son de estas gotas y ocho dólares para dos productos el siguiente libro que estaremos revisando dice en carretera con mucho cuidado señora gladys con mucho cuidado muchas gracias por estar aquí le agradezco mucho bueno seguimos con el otro libro que sería otro es marzo muy buenos cupones para los productos de golbon tenemos tres dólares de descuento para dos y dos dólares de descuento para uno este que si son un poquito más bajitos estos cupones pero igual son buenos cupones tenemos dos dólares de descuento para las vitaminas de nuestro mail ustedes saben que ahorita en enero mucha promoción de vitaminas y cosas de suplementos y eso buenos cupones haggis para las que todavía estamos componiendo pañales tenemos cupones de dos dólares para los productos haggis y dos dólares para los calzoncitos a ver exclusivas de quién ahorita vamos con eso hay dos dólares para también lo que son los productos de el lavatrastos miren buenísimos cupones chicas ustedes saben que estos cupones si los ponen en la aplicación de civil es seguro cupones dobles ok así que pendientes de estos cupones 5 dólares de descuento para lo que son dos productos de depend y 5 dólares muy buenos para lo que son los productos de apoyo ok y van a van a incluir todos los podéis incluyendo las pues recuerden que por lo general la máquina roja no llega a dar tres dólares en las pues bueno si lo ponen en la aplicación pues sería cupón doble así que buenísimo 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 mis chicas este está pensé los ojos porque voy a limpiar la cámara que miro que está como muy muy nublado ok está pensé los ojos ya pensé los está pensé los que ahí voy ahí estamos yo creo que si se mira mejor no les dolió bueno seguimos con los cuponcitos a pura promoción miren esto ya teníamos días de no recibirlos igualmente cupones alerta mis chicas alerta de cupones dobles cuando nos los pongan en las aplicaciones en buena aplicación de civiles disculpe serían los cupones de los productos de yucotex tenemos a cuatro dólares de descuento en dos para los liners o toallas y cuatro dólares de descuento para lo que son los que serían estos los tampas verdad o los tampones perdón los tampones me picaste el ojo yo les dije cierren los ojos yo les dije que conste les avise antes de tiempo es bueno este también tenemos lo que son 50 centavos para los productos stevia o esplenda vamos a ver que más cupones tenemos mis chicas de verdad este este año empezamos empezamos con pie derecho yo estoy tan contenta aparte de este de los 50 png verdad entonces yo estoy tan contenta mis chicas de verdad de las bendiciones que dios nos nos está dando y de que estamos empezando el año con pie derecho o más que derecho con los dos pies bueno seguimos con los cupones de 5 dólares para uno de estos productos 3 dólares para productos de crucerna seguimos me quiero ir sigue medio borroso yo creo que es por la luz a ver déjenme les acomodo la luz ahí estamos creo éste a ver pérdeme yo creo que ahí se mira mejor verdad disculpen el cochinero prescando con una corredera mis chicas que por eso este ahorita les cuento ahorita les cuento productos de la y son chicas tenemos seis productos para los perdón seis cupones para los productos de la y son desde un dólar en dos productos de spray 50 centavos para las toallitas limpiadores tenemos a seis cupones diferentes para lo que son productos de la y son lo que hay que se los dejo para para no quitarles tanto tiempo dice marta donde encontró ese tesoro cuál es el tesoro de los piens y oeste recuerden que para fin de año por lo general este nos dejan descansar un poco las las ofertas aunque han estado sacando muy buenas ofertas y han estado pendientes de los vídeos de después de todas las muchachas este miren señora gladi se anda arrasando por todos lados ya de verdad pero este sí está un poquito más lento catalina hola catalina mis chicas hoy se llegó la que nos está dando aquí la bendición así que saluden den gracias mis chicas que dios las bendiga que nos bendiga catalina catalina ya les dije sorry si no tenía que decir que eras tú pero este las bendiciones van a llegar directas para ti ok por eso fue que dije tu nombre sorry si no tenía que decirlo pero este mis chicas catalina es la persona que nos está llenando esta bendición de 50 cupones para compartir con ustedes ok así que pidanle a dios por la vida catalina que la siga bendiciendo porque el corazón de catalina da para mucho mis chicas que bueno a cupón obviamente doble ya sabemos para los productos de cleiro a cinco dólares en dos de estos productos dos dólares para uno de ellos que más tenemos por aquí comida para nuestras mascotas mis chicas según dos hijos tenemos a cuatro dólares de descuento para lo que es la comida del blue son cuatro dólares de descuento para una bolsa y ese está bueno miren porque no tienen restricción de libras ni nada este cupón está buenísimo cuatro dólares de descuento para esta bolsa un dólar de descuento para las dos latas de comida húmeda y un dólar de descuento para treats si encontramos estos en liquidación de de christmas o algo también es bueno ok ahí nuestro últimos cupones serían saber para lo que son los yogures de giovanni tenemos un dólar para lo que son a ver déjenme miro para cinco hay yogures tenemos un dólar para los estos líquidos y un dólar para las cremas y por último pues a cupones para aderezos mis chicas un dólar de descuento para dos un 1.50 para estos dos vinagretas y un dólar para los igual para los aderezos ok segundo libro les digo son cuatro libros muchos tenemos muchos cupones por eso voy así como que correteada ok a bendiciones catalina chicas entrando y dejando su like sim chicas se los agradezco muchísimo que bueno el siguiente libro sería nuestro se tenemos cupones para los huevos vamos a ver promoción que tenemos aquí les digo yo ni siquiera he visto estos estos cupones nada más ahorita los recibí y hacerlos estoy compartiendo que dice ok miren dice que cuando compramos 30 dólares en las vitaminas de natural que sería este natural vamos a estar tomando fotos de nuestro recibo lo estaremos subiendo aquí aquí mismo dice el correo donde lo vamos a estar subiendo o también lo podemos hacer texto y estaremos recibiendo 10 dólares en 10 dólares por vía de email dice entonces muy buena promoción mis chicas ok porque tenemos cupones para ellos entonces tenemos desde un dólar 3 dólares de descuento 4 dólares de descuento 2 dólares de descuento para las vitaminas de mujer 3 dólares también para estas otras vitaminas que son las gomitas si no estoy mal suplementos y suplementos en gomita recuerden writing nos presenta muy buenas ofertas en estas vitaminas mis chicas entonces vamos a estar pendientes ahí mientras nos duren estos cupones que se vencen el día vamos a ver cuando se vencen el día no tenemos todo el mes de enero para usarlos muy buena fecha de vencimiento también hace un siguiente les digo este mes es muy como ustedes saben todo el mundo nos vamos a poner a dieta todo el mundo esté con nuevos propósitos de año nuevo alimentarnos poner vitaminas esto y lo otro entonces por eso es que nos mandan tanto cupón de vitaminas este mes vamos a tener también cupones para estas vitaminas que si son muy buenas creo la señora a gladys a usted ha agarrado de estas verdad señora la es que están muy buenas estas vitaminas la verdad si son para los huesos y coyuntura yo le mando a mi abuelita de éstas si la dieta la dieta que la empezamos el primero de enero y a los tres días se nos olvida verdad pero bueno vamos a tratar moriremos en el intento mis chicas no le hacen moriremos en el intento ok tenemos 10 dólares de descuento para los que son 70 o más 7 dólares de descuento para las cestas y respeto que es otra línea otro digamos otra de esta marca y a 5 dólares para las que son de 60 pastillas también tenemos 2 dólares de descuento para lo que son sanidad que es igualmente vitaminas suplementos estos dólares de descuento para vitamina c a 3 dólares de descuento para las que son de 90 y más y ahorita la leo que ahorita ahorita la leo de mi chance citó y como les digo está esta promoción que la vamos a tener muy en cuenta ok vamos a tener muy muy en cuenta esta promoción a ver pérenme dice yo ya decidí que me iré a de botarga y hay que sacarle provecho verdad van esa dice la dieta de la teta con tortas tortillas y tamales hay muy a la fuerza quiero comer lechuga y rábanos y el maíz afuera quiero estar en mi plato no pues si comes lechuga este rábanos maíz en el pozole no para que no digan que no haces no comes vegetales gracias señora bonita le mando correo gracias por contestar me dice mire como corro para todos lados porque tomo vitaminas verdad que sí señora gladis esas vitaminas de verdad están muy buenas ni chicas a mi mamá las toma también mis abuelita la toma entonces está muy buena ok pura promoción 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 a esplenda miren tenemos por eso les digo yo no sé si no sé cuál de los dos van a recibir si es que son regionales o qué pero en este me viene cupón de cuatro dólares para dos productos esplenda ok y viene 150 también para los que son el coffee creamer de esplenda y cuatro dólares para los seis paquetes de estos que también y vota llega a sacar a reembolsos de esto y hoy nos ha compartido muy buenas ofertas en estos productos y hoy lo saca por lo general lo sacado de un a un dólar pero yo el paquete igual bien ok y si no revisen ahí los los vídeos y bueno sería todo en este libro es que me quiero apurar porque me quiere un poquito el chismecito bueno un 6 un 6 muy querido muy querido vamos a ver qué sorpresa nos trae ok a ver a ver alguien quiere poncho y con su permiso me tomaré ay 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 no más nos antojas pero bueno échatelo en el nombre de nosotros ok bueno entonces este serían nuestros seis mis chicas tenemos cuatro dólares de descuento para lo que son de sobrantes de la marca de dog o degree a ver déjeme ver ya cuatro dólares de descuento para dos de estos productos tenemos cupón para las cremas del cera b y que por cierto se las recomiendo si sus niños tienen gagne de una vez dando anuncios anuncios no pagados verdad pero todo sea para beneficio mis chicas este si tienen sus niños que tienen a acné o muchas espinitas o eso estos productos de verdad se los recomiendo que dice porque si no en lugar de 50 sólo van a ser 5 si no dejan sus like uy anita anda 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 me anda con sus poderes amenazantes para que nos ayuden con sus like para que más personas puedan ver este videíto y sepan cómo se van a ganar esos bien y mis chicas ok ok a guate miren ya teníamos días de no ver estos del rival son cuatro dólares de descuento para los productos de ellos alerta para las que hacen nuestros glitch mi gordita por supuesto que hacen sus glitches en la tienda del dólar general en los productos estos de los conitos de brinus compras 42 gratis un dólar de descuento en estos otros así que pendientes para las que han hecho este glitch en la tienda de dólar general pendientes porque sus cupones son buenísimos ok a buenos cupones de l'oréal mis chicas buenos cupones cinco dólares de descuento en dos tintes dos dólares de descuento para lo de las canas cuponcitos para nuestras cremitas de dos dólares de descuento y tres dólares para los serios y esta otra línea del cómo se llama esta línea pero que no alcanzó a leer bueno no como se llama de este rojito ustedes me entienden a buenos cupones mis chicas tenemos cupones para maybelline tenemos hasta nueve dólares en cupones vamos a tener nueve dólares de perdón dos dólares de descuento para lo que son maquillajes cuatro dólares de descuento en dos productos faciales dice dos dólares de descuento para lo que son perdón dos dólares de descuento para lo que son más caras y un dólar de descuento para lo que son productos de ojos déjenme leer aquí por lo menos esto también van a entrar las sombras chiquitas miren para cualquier producto de ojos bueno seguimos con los cupones y este libro está gordito está gordito gordito bueno vamos a tener lo que son cuatro dólares de descuento para dos tintes de garnier dos dólares para lo que son los desmaquillantes de ganar igualmente y cuatro dólares para los productos y ando torcida perdón y cuatro dólares para los productos de greenland cuatro dólares de descuento para uno de estos productos muy buenos cupones en shampoo igualmente vamos a tener tres dólares de descuento para lo que son los productos de garnier para cuidado del cabello cuatro dólares de descuento para lo que son dos garnier hope lens y cinco dólares de descuento para lo que es la línea está especializada de garnier hope lens muy buenos cupones y recuerden todos estos cupones que son dos cupones y perdón un cupón para dos productos cuando nos los ponen y yo sigo insistiendo cuando nos los ponen en la aplicación de cbs los cupones se hacen a ver si alguien me dice a ver a ese de cuatro dólares está buenísimo sí cómo se hacen los cupones que son dos cupones para un producto me chica saber quién me contesta a ver sólo faltan dos para emparejar hay muchas gracias cómo se hacen a ver contéstenme cómo se hacen los cupones un cupón que es para dos productos en la tienda de cbs que es quien me contesta cómo se hacen se hacen dobles se hacen clic 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 que nos gusta verdad vamos a ponerlo como dobles cuponcitos para las que se ofenden por la palabra de hoy allí word también dijo este la señora este lorena y stefani que están con su g word ya como ustedes les quieran llamar y word doble cupón sorpresita extra como ustedes les quieran llamar pero por lo general todos estos cupones que son un cupón para dos productos se nos van a hacer dobles cuando los tengamos en aplicación ok nada más recuerden que la regla de oro para que suceda es que el valor de los dos cupones no sea más que el valor de los productos aún así por un centavo ok entonces esa es la regla de oro para las para los gris o para los dobles cupones es que el valor de los cupones no sea mayor al valor de los productos ok estamos bien por ejemplo si ésta a tuviéramos dos cupones de 250 pero la la segunda crema no sale por 249 ahí es donde no sale ok error del sistema también el error del sistema aprovechado verdad el error es más bien aprovechado entonces para que nada más sepan eso ok esa es la regla de oro mis chicas que no el valor de lo del cupón no exceda el valor del producto aún por un penny por eso es que no nos funcionan después bueno seguimos 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 que tenemos muchos cupones 25 centavos para la mayonesa mccornic dijo no para helmen 5 dólares de descuento también para lo que es en chi productos para dormir bien buenísimos cupones de verdad que estos libros están buenísimos empezamos también este año mi chica yo estoy feliz 3 dólares de descuento para los productos de o sering de a 16 onzas o más las cremas serían tres dólares también para estos productos de 8 onzas y más que podemos obtener productos de bebé ya saben que estos entran en promoción buenísima en civil es algunas veces igual mis también un dólar de descuento para las lociones a más chicas buenísimos cupones nivea 4 dólares de descuento en dos productos nivea dos dólares en una de estas lociones o cremas niveles igualmente y dos dólares de descuento en dos productos para los labios miren excelentes cupones si o no estos cupones están buenísimos mi chicas así que este año empezamos muy bien ando chanichenta ay 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 vanesa estos libritos salen para este domingo sí sí ruby a ver espérenme a ver ahí fíjense que ni siquiera arriesbe tú sabes casi salen ésta fíjense que ni siquiera chequea la la fecha nomás me emocioné que ya me llegaron y hay compartirlos para que la rifa de los dios falta ya rifa los piens y para para que se vayan de una vez verdad calmadita morena calmadita no sí sí miren es que hay muchos muchos libros mis chicas muchos libros ella ya de por sí ya les había rifado 20 libros verdad se acuerdan no tiene nada de desperdicio no la verdad no estos libros se tienen que ir completos mis chicas entonces a arte les digo ok a aqua por cinco dólares de descuento en tres productos y si cupones relativamente nueva verdad tres dólares de descuento para uno de ellos dos dólares un perdón un dólar de descuento para los productos de labios tenemos también para los otros niveles miren de verdad esto nos está premiando este año nuevo mis chicas dos dólares de descuento para los barrios pero cuatro dólares de descuento para dos barrios un dólar con 50 para un barrios y un dólar con 50 para los productos de hombre barrios ok díganme díganme quién está enojada con estos cupones alguien que me diga marca esos cupones no me gustan nadie ay 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 bueno tenemos productos igual para productos digestivos unos 50 dos dólares para preparation age para la fibra dos dólares gas ex un dólar y también esto ya teníamos muchos días de no recibir los estos descensos de los cupones descensos de y 150 productos también para dentaduras unos 50 y unos 50 ok les digo les estoy echando como más corrido los cupones porque son muchos cupones muchos muchos cupones mis chicas buenísimos cupones para lo que son las pastillas de advil tenemos desde tres dólares para 72 unidades tres dólares para 40 unidades pm tres dólares para los niños un dólar estos se pensen en una semana que estos tres de mayor valor se van a vencer en una semana luego tenemos un dólar para siguen 18 unidades 1.50 para los productos de excedrin si bien nos da muy buena oferta en estos volcán en un dólar y dos dólares para estos otros productos del artritis que son un poquito más caritos verdad y ahí hay un chiquito cupón de centro un 4 dólares para uno de estos productos mis chicas buenísimos cupones miren cuatro dólares para las gomitas y cuatro dólares también para los suplementos así que de verdad y no terminamos seguimos con cupones pero es que ando corre y corre porque miren son muchísimos cupones mis chicas así que tenemos para entretenernos teraflú dos dólares rubito sin dos dólares a rubito sin de niños dos dólares y los hábitos dos dólares mis chicas a productos para los huesos cuatro dólares de descuento vitaminas para los huesos también tenemos cupón de cinco dólares exxum y en un producto de 28 unidades o más y dos dólares de descuento para estos otros yo quiero ahí si aquí las vegas escucho voy aquí las vegas escucho voy a hacer mis quesas birria hoy yo comienzo para navidad anita y voy para las vegas mañana de nuevo que creen bueno a emergency a un dólar de descuento un producto es para dentaduras igualmente dos dólares unos 50 250 para ellos más productos pues son para si están pensando dejar de fumar como les digo estos estos libros vienen tan buenos chicas porque es para cumplir nuestros sueños y propósitos de año nuevo verdad entonces si alguien está con propósito de dejar el carro también tenemos cupones para estos productos para dejar de fumar y promociones promociones y más promociones y buen cupón igualmente doblecito doblecito como nos gusta mario orduna no no amarillo soy de california pero en no mañana si mañana en la madrugada me voy para allá hallando cada rato este bueno y nuestro último cupón cerrando con broche de oro todos estos libros de cupones vamos a tener los productos de bus cinco dólares de descuento en donde estos productos se vence hasta febrero 27 así que buenísima buenísima fecha de expiración para estos productos de estos cupones de bus mi chica recuerden cupón doble cuando lo pongan en la aplicación así que víboras con esos cupones ya sabemos cómo es que funcionan y pues simplemente si te ofendo con el uso de cupones dobles este nada más no demos clic al cupón de la aplicación o no usemos el de papel verdad si es que no estamos de acuerdo con estos cupones y si si como yo aprovecharlos verdad bueno ahora sí al chismecito no perdón a las noticias a las noticias e información disculpen no es el chisme noticias e información bueno para las que ya habían entrado en la rifa del de los libros del png se recuerdan que había un yo les había dejado el preview de los libros de png que les dije que en ese libro iba a estar la rifa de los cupones verdad ya como les digo ya rifamos lo que fueron 20 20 png que ya mis chicas ya se los ganaron pero como les dije al principio del vídeo catalina nos hizo la bondad de pues de compartir nosotros 50 png mis chicas 50 más png y cómo va a ser la dinámica de esos 50 png pues la dinámica es así van a ir nuevamente a ese vídeo a ver permítanme ahorita se los voy a poner para las que no han comentado ahí van a ir nuevamente a ese vídeo me van a comentar en dos vídeos ok vamos a hacer la rifa mitad y mitad vamos a hacerlo con ese vídeo que ya les había compartido que ahorita se los puse ahí y me van a comentar igualmente yo quiero png y me van a comentar en este vídeo ahorita que terminamos el live yo también quiero png ok entonces vamos a tener dos libros dos perdón dos son vídeos diciendo yo quiero png y en los dos vamos a rifar la mitad ok son 50 libros así que vamos a rifar la mitad en el otro vídeo y la mitad en este vídeo básicamente vamos a tener perdón vamos a tener perdón vamos a tener lo que son serían 10 40 12 vamos a tener 12 a ver espérame a ver si vamos a tener lo que son 12 sobres con 4 png cada sobre ok yo tenía planeado las vegas para el año nuevo y me cambiaron los planes tengo boda quien te quien se caso tú te casas ok entonces si pusieron atención y chicas si pusieron atención y si me di a entender en el vídeo que les dejé el link me van a comentar quiero png y en este vídeo terminando el live también me van a comentar quiero png ok ok en los dos vídeos vamos a comentar quiero png y el domingo por la mañana yo no voy a estar en california pero este les voy a transmitir el domingo en la mañana para rifar los ok si estamos claras para que todas puedan participar y tengan tiempo desde hoy hasta el día domingo para comentar en los dos vídeos ok si se pasen a comentar ajá si yo fui a comentar otra vez ok perfecto vanesa muchas gracias ok pero recuerden recuerden vamos a estar yo quiero png catalina usted póngale save no puse mucha atención maldita pero si me explicaste de nuevo le entiendo que rosita hola jones y elia como están ahorita los saludos mis chicas van a comentar en este vídeo después de live ya saben no en los comentarios en los comentarios obviamente ya dejaron su like compartieron el vídeo y van a comentar yo quiero png en este link en este vídeo y en el que les deje el link ya se los compartí dos veces déjenme se los vuelvo a compartir en el vídeo que estaba del preview de básicamente es en los dos vídeos de preview que en el vídeo del premio de los cupones de esta semana y en el vídeo del preview de png ok mis chicas entonces no se me vayan a dormir hola cómo estás aquí reviviendo a gris maría yo voy yo voy para el lado de henderson para ese lado parece lado hoy para el lado de henderson dice yo quiero bien y ya comenté en el otro perfecto socorro perfecto ok déjenme las saludos a quienes aquí no he saludado muchísimas gracias por acompañarme ya sé que me me agarré y me agarré a largas vacaciones mis chicas ahorita me voy a poner a trabajar con lo otro que les había dicho que les tenía la sorpresa media rara pero este porque es que de verdad se los juro no he tenido tiempo dice anita víboras mis chicas víboras víboras dice el doble arisbet que es eso el doble arisbet a ver rosita qué pasó no te entendí qué pasó de doble chuncherete no no es chuncherete alguien dijo rifa así del mí vas a comentar en el vídeo del link y vas a comentar en este vídeo terminando en el live vas a comentar yo quiero piense mis chicas por favor no se les vaya la onda y no me van a poner otra cosa que sea yo quiero piense ok ok no se me vayan a dormir y me van a escribir otra cosa porque lo que va a entrar en el sorteo yo quiero piense ok no se me vayan a dormir a ver la sobrina de tu marido se casa y mira porque no se casó otra fecha a ver catalina a ver déjame catalina y si quiero saber que escribo a eso no sé no sé qué me escribes pero me puedes escribir a mí catalina el domingo me toca trabajar de 48 horas por favor repórtense ok ok y anita ok una pregunta vino revlon y a mí mira mira carmina estos libros que me mandan son regionales ok son regionales el primer de los cupones ustedes saben que el libro que a mí me da mi mirada aquí en mi área es mucho mejor que los que me envían ok porque ustedes saben que el previo por ejemplo estos que me envían el previo no venía a tai pero en los que yo les yo les comparto que yo agarro con mirada citra en tai entonces siempre sus cupones de ellas son mejores déjenme o pero no hasta el lunes se los puedo enseñar si es no sé si van a traer o no la verdad ok pero pues hasta el momento es lo que tengo ok hasta el momento es lo que tengo porque recuerden que revlon y al me y son regionales también si si salen por seguro me salen a mí ok si salen esta semana por seguro arisbe tú sabes si van a salir al me y revlon no he visto yo si van a salir o no la verdad para que les he hecho mentiras pero si salen por seguro yo los voy a tener ok y a eso ya serían ay dios mío pura rifa que les pasa pura rifa este ya se los estaría yo compartiendo si consigo más estaría compartiendo yo la otra semana de revlon y al medio que ellos una vez a ver déjenme voy a trazar con los comentarios dice déjenme la leo que aquí todo todo trae tai los pieles y qué bueno si catalina los estudios son buenísimos dice en california si salen si cuando salen al me y revlon si siempre salen bienes a ver déjenme ver vienes al centro a verlos los cohetes en el centro a fíjate mari que maría que me está preguntando maría si voy a ver los cohetes de año nuevo al centro de las vegas y no no a mí no me gusta el de chongue la verdad para que les he hecho mentiras no me gusta el de chongue pero este donde vive mi hermano en básicamente nos vamos al al final de su calle y ahí se mira todo las vegas para abajo entonces si los miramos si lo miramos no más que de lejitos porque no más que de lejitos porque si no al parecer pareciera que me gusta el de chongue pero no 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 me gusta el de chongue y ustedes saben que con la secreta chiquita entonces tampoco no está para para el de chongue donde vivo ya no salen si carmina lo que pasa es quedar cuarente como te digo son regionales amigas son regionales pero este yo por lo general si siempre gracias a dios he tenido revlon y a mí siempre me han llegado dice socorro yo quiero tamales ándale socorro invitar los tamales ok entonces mis chicas quedó claro cómo va a ser en la dinámica verdad déjenme saber si sí me entendieron mi tío vive por la estrofera a menos de una cuadra cerquita que harán de cena mañana y ahí yo ni sé qué van a hacer de cena yo sé que porque el domingo es cumpleaños del tóxico entonces pidió pupusas el tóxico así que me toca hacer pupusas el domingo el sábado creo que no se hace una carnita asada depende cómo esté el clima y mañana no se me llamaba cocina así que cuando lleguemos ya a ver comida y primero dios y se pasen a comentar si pasen a comentar para la rifa que dice la pregunta por qué en el centro se pone un poquito un poquito feo porque cierran las calles de las vegas boulevard si la verdad sí pero tengo en la mía casi no 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 sé mucho desde chongue cuando será la rifa rojas rojas la rifa será el domingo por la mañana ok entonces tienen desde hoy hasta el domingo para comentar en los dos vídeos no se me duerman mis chicas ok marta si sale me vende solo carmina 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 este miren déjenme averiguar hoy o mañana si van a salir le voy a preguntar a mi hada si es que salen ella me va a decir y yo les dejo en comunidad ya dejándoles en comunidad si ustedes quieren que yo les que yo les agarre con ella déjenme saber para pedirle yo más a ella ok me avisa bueno déjenme primero averiguar si es que le van a salir a ella yo les dejo en comunidad si va a ver reblom y almen y la que quiera pues me los ordena y yo se los ordenó a ella chica que pasa un feliz año no muchísimas gracias marimar y maría y este comentas en los vídeos que de seguro tú ganas aunque si deben deben dejar en los comentarios yo quiero piendes y no se les olvide tienen que comentar yo quiero piendes porque si alguien comenta y no dice yo quiero piendes pues no va a ver piendes chicas esta vez que pasó quien fue marimar y algo nos comentó y lamentablemente no me comentó yo quiero piendes y se los perdió ok entonces con todo el dolor de mi corazón si no comentan yo quiero piendes no va a ver piendes ok a ver déjenme ver que más que más mis chicas aprovechen tenemos muy buenas especiales todavía esta semana para las que vayan a hacer sus compras revisen a yagri revisen arisbet revisen a joy y la gordita estuvo compartiendo la señora lorena yo no he hecho ofertas desde la semana pasada ni esta semana no voy a hacer hasta la siguiente semana ya empezamos de nuevo a trabajar y echarle muchas ganas pero mientras tanto mis chicas revisen qué oferta si es que ustedes necesitan comprar algo ahorita todavía tenemos buenas ofertas que pueden aprovechar hasta el día sábado que hasta el día sábado podemos seguir aprovechando a ver permítanme déjenla leo ya antes de despedirme si por favor eso eso encargue con una señora y me falta mucho y me falta mucho y le dije que no me dio una solución ahí no te entendí carmina no te entendí estamos igual marta para cuánto el sabor viernes de desvelada mis chicas regresamos el viernes desvelada primer viernes desvelada del año sería el día 7 7 de la buena suerte entonces sería nuestro primer viernes de desvelada del 2020 22 ok 2020 22 viernes 7 ahí saben para las que han estado presentes en en desveladas pues ahí nos vemos y para las que no pues éste van a ser muy bienvenidas por primera vez a desveladas ok a ver por qué hice aquí algo bueno bueno yo creo que va a ser todo mis chicas yo creo que el pollo campero rosita esa receta me gusta a mí también en la red de estas recetas son de mis favoritas lo que hay que contribuir a la economía dice bueno entonces mis chicas este espero que haya quedado claro cómo va a ser la dinámica 50 png gracias gracias a catalina mis chicas de verdad que dios no la bendiga por esta gran bendición que nos da de 50 libros para compartir así que los 50 libros son directitos para ustedes mis chicas ok marta yo quiero con compartir algo pero no quiero que me lo tomen a mal sólo quiero compartir porque las quiero como familia ver a mí dime antes de irme o que lo que ya entendía de vez o tú quieres muchos entonces carmina tú quieres muchos manda mi mensaje camino que manda un mensaje a ver a mí dime qué quieres decirnos rames para que no lo tomemos a mal con la wendy cómo están muy bien gracias a ver no olviden comentar cuando termine la y yo quiero png si no no entran en la red fácil mis chicas ok a mi hija nos regaló mi esposa de mí una camión rami wow mira qué bendición rami es así que bueno qué alegría por ti de verdad a rami dice que su hija le regaló a ella y a su esposo le regaló una camioneta 2022 miren qué regalazo de navidad te portaste muy bien rami es por eso santa te trajo te trajo ese regalote no esté eso es mira ramis eso es es una de las mejores muestras de lo buena madre que eres ok como les dije al principio de este vídeo dios no se queda con nada me chicas así dios no es deudor de nadie y él no se queda con nada así que por eso hay que bendecir hay que compartir para ver las multiplicaciones si no miren ahorita verdad rami recibió su camioneta de verdad amiga me alegro muchísimo por ti que dios bendiga a tu hija que yo vendía el corazón de tu hija también por ser una buena hija y a ustedes por ser unos buenos padres obviamente entonces de verdad felicidades ahora sigue estrenando imagínate reestrenando antes de que salga el 2022 quien como tuve bendiciones me alegro muchísimo felicidades y bendiciones para tu hija también obviamente que que dios se lo multiplique que dios le traiga este año a todas a todas mis chicas que dios no estoy segura si me conecte mañana pero si no de verdad de una vez les hago sus deseos de año nuevo mis chicas que dios las bendiga que les multiplique todo 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 lo que lo que añade añore su corazón que las bendiciones sean al 100 por 1 mis chicas y obviamente este recuerden lo más importante que de siempre verdad bendiciones a tu familia salud amor mis chicas y pues sí que dios me las bendiga y espero que este año sigamos creciendo me sigan aguantando por favor y que encuentren el botón de apagado cuando ya no cuando ya no me calle y que lo puedan encontrar para que me callen ok para cuando ya no me quieran cuando ya no me quiera callar yo que sepan donde apagarme por favor desde cara en tu día llegará mi chica si a mí de mis chicas de una u otra manera como dijo ramiz ramiz no lo está diciendo por 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 ofender ni nada para nada nos alegran acuerden que los logros y las bendiciones de otras es felicidad de de nosotros verdad obviamente algunas tal vez no estarán tan contentas pero pero nosotros si celebramos por por los logros y por las bendiciones que tengan otras al menos aquí celebramos todo aquí si celebramos este las las bendiciones que tengan otras mis chicas y si como dijo a algún día tal vez pueda que nos llegue a nosotros uno nunca sabe y si no llega pues otro tipo de bendiciones tenemos ok otro tipo de bendiciones tenemos salud tenemos nuestra familia entonces tal vez si no santano nos trajo una camioneta 20 22 verdad no nos ha traído una camioneta 20 22 pero éste nos está traiendo salud nos está traiendo tiempos tiempos bonitos entonces todo eso se agradece verdad hola miriam como estas bendiciones también feliz año 20 22 dice ram jamás pienses eso nosotros somos familia de amor nada de envidia claro que sí claro que sí les digo aquí de verdad mis chicas este todos todos nos alegramos anda aquí la gordita a ver a ver a ver a ver espérenme no me digan que anda aquí por aquí la gordita a ver a ver a ver no me he fijado anda por aquí es que estoy leyendo de la computadora y la tengo como bien lejos y a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo mire que ahí decía algo gordita saludos mi gordis anda aquí la gordis bueno si anda por aquí la gordis gordita estás en tu casa y pues bueno mis chicas entonces ahora sí paso a despedirme que dios me las bendiga me las cuide me las proteja este si se portan mal inviten por favor dice gordis porque yo no miro los mensajes de la gordis yo miro que están saludando a la gordis y yo no la miro a ver espérenme déjenme ver porque yo miro que ahí estás ahí estás ahí está allá te vi gordita cómo estás gordis gordita como como si yo tu hermano estamos pidiendo mis chicas este si no han visto o si no han pedido por el hermano de gordis mis chicas este para que lo pongan en sus oraciones igualmente espero que a todo este mejor gordita ok y ya sabes que aquí cuentas con un montón un montón un montón un montón de oraciones y de personas que te queremos mucho ok dice aquí puro amor pase amor mis chicas puro pase amor entonces a mis chicas y como les digo si si no saben todavía este les encargo ahí que pongan en sus oraciones al hermano de la gordita este que dios no lo no lo sane muy muy rápido que no hubo rifa hasta el domingo si hasta el domingo en la rifa ok dos rifas ok dos rifas entonces mis chicas ahora sí ya me voy apáguenme por favor córranme córranme mis chicas que dios me los bendiga que pasen un feliz año recuerden lo más importante es quienes tenemos a nuestro lado y aún a la distancia las personas que amamos es lo mejor lo mejor que este año nos puede dar y primero dios pedirle por el siguiente año que sea mucho mejor que este mucho más bendecido que este con mucha más salud que este entonces dice diana no te vayas ay no para qué me quieren ya ya tengo una hora que hablan de las pobrecitas de ustedes pobrecitas de ustedes mis chicas ya 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 me aguantaron una hora pobrecitas de ustedes de verdad apáguenme cállene marta una pregunta y dónde anda che fíjense que che anda enamorada mis chicas ven ven ustedes bien si que ustedes son bien tramposas ustedes me sacan plática y luego me quedo otros cinco minutos y me sacan otra práctica y me quedo otros cinco minutos y así me la llevo despidiéndome por media hora no sean así desde wendy martínez yo apenas venía llegando ok wendy no te olvides que comentario quiero png después de este live y en el vídeo de preview de de png ok dice vanessa bultorris y su bebé chihuahua dos french puro qué pasó están regalando perritos no marta no se vaya porque me tengo que poner a limpiar ahí sí a déjenme aquí después ya no voy a terminar lo que tengo que hacer muy importante deben comentar yo quiero png sí que no se les vaya a olvidar eso mi chica ok porque si me va a doler mi corazón este de no dárselos dice la que mucho se despide mucho pocas ganas tiene de irse verdad que sí es que sí de ver miren le voy a decir tengo tengo plática rezagada de dos semanas mis chicas y así como soy yo ustedes ya saben dos semanas guardando todo eso en mi corazón dos semanas de no desveladas dos semanas de no dos dos semanas de no live de verdad todo eso se acumula se acumula ahorita te leo rosita a ver a ver qué pasó rosita muchas bendiciones marta la quiero mucho que este año 22 traiga muchos éxitos muchísimas gracias rosita mil con mil mil veces para ti todo ok dice vanessa de si mi chicas a de verdad todas las bendiciones que ustedes me dan y créanme que llegan y se multiplican al 100 para ustedes ok entonces muchísimas gracias por eso dice yo quiero ser smart carmina dice yo quiero ser smart png y todo lo que salga dice martes fin de año otro ratito con la familia youtubera verdad que sea y si es que es que yo siento que ya no me soportan de verdad se los juro porque después empiezo a hablar y ya no me callo y me da pena ya me da me avergüenzo por eso hoy no salí en cámara porque tenía mucha pena de que de que mucho hablo hola list como están buenas tardes este ok el que déjenme me estoy otro ratito otro ratito y para que preguntaron por la che la che mis chicas la che terminó el año con broche de oro no le he podido hablar que les digo anda como loca pero la che terminó con un broche de oro el año porque nuestra amiga anda enamorada así que cupido se le adelantó a la che mis chicas cupido no quiso esperar para el 14 de febrero y se le adelantó a nuestra amiga che así que nuestra amiga che anda como chorizo en tienda colgada de su de su tóxico ok entonces nos alegramos muchísimo cuando nos con cuento nos contó por supuesto porque este ustedes saben lo linda persona que es la che entonces cualquier cosa que haga feliz a nuestra amiga pues nos hace feliz a nosotros verdad dice a ver déjenme la leo yo ni me emociono por los cupones de un nivel porque ni los venden acá lis quien quita y te los ganas acuérdate que luego les les rifo yo también dice cuponeando con la gordis lis si todavía anda aquí mi gordita o ya se fue porque vi que entró pero ya no la mire o si aquí está aquí está aquí está mi gordita este si no tienes castigada con el desagüe la tengo nada más acumulando acumulando este pilas para las desveladas mis chicas y a ver que más que más déjeme todo lo que se me acumula en el buche verdad que si a lisbeth si tenemos demasiado acumulado y haciendo yo haciendo yo hay digo yo ahí tengo tanto en mi ronco pecho que tengo que esperar una semana más pero pues ni modo ya que ana m pero te agradezco tu corazón tu buena intención si ni modo de su chorizo no yo ahí a lisbeth no seas mal pensada no yo dije la che anda como chorizo en tienda bueno al menos así se dice en guatemala que cuando uno anda enamorado anda anda colgado de esa persona entonces por eso se dice como chorizo entienda porque bueno al menos allá los chorizos los vendían colgados se cuelgan los chorizos no ustedes saben cuelgan los chorizos y así anda uno del cuando anda en su en su enamoramiento verdad anda uno como chorizo entienda colgado del del fulano de la fulana y pues ese es el caso de nuestra cheque gracias a dios este encontró el amor antes de febrero mis chicas entonces anda enamorada que más que para el último desveladas ni siquiera adiós nos dijo no nos dijo adiós dijo que iba a estar un ratito porque su tóxico la iba a llamar y yo creo que la llamó antes de tiempo y de una vez ni a dios nos dijo se nos fue se nos fue de una vez pero que alegre que alegre porque este porque es una buena persona porque la queremos mucho y obviamente la felicidad de ustedes igualmente va a ser mi felicidad mis chicas ok dice marta me los podría regalar por qué esa rifa ya valió hay liste un ten fe amiga a ver déjenlas termino de leer ok dice marta yo también anda colgada de sus manos que gana colgada me lo tenía que regalar por eso a refa la valió ya leí la che ya no ocupa chunches no ya no ya ahorita ya por hasta el joy en el joy este equipo cuponero ya eso ya para ya valieron chica ya ya ahorita pablito yo ya ya pasaron la segunda mora ahorita ya la che ya ya tiene ahí su su querido entonces qué bueno de verdad este es bonito es bonito saber cuando la gente anda enamorada y sigue enamorada del mismo entonces es alegre es alegre saber que tiene su que tiene alguien pues que está con ella que la acompaña que la quiere que ella lo quiere entonces es bonito no le hace que no sea febrero anda enamorada mis chicas y anda bien enamorada chicas siempre decreto esto está bonito dice van esas chicas siempre decreten lo que deseen y el más probable de obtener las cosas es la ley de la atracción y o la fe verdad y se lo puede dar un email a marta y ahí que te lo deje dice vanesa le puedo dar el email a marta y ahí que te lo deje ok sí 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 dice me hablan ustedes nada más me salió un ratito y me perdí lo mejor no cariño está sin tiempo amiga tomo ya me voy ya me voy no más que aquí y sigo aquí en el chambre dice a ver si no nos abandona la che por andar colgada en lo más seguro es que sí pilar yo yo pienso que sí yo pienso que sí dice marta entonces la che encontró alguien con buen tamaño mira eso sí eso sí de los tamaños y eso yo no lo sé lo que sí sé es que está enamorada porque luego luego lo primero que nos contó fue eso y ustedes saben cuando uno anda enamorado mis chicas ni los cupos venía menos todavía habrá que ni siquiera cupones hace verdad pero ustedes creen que la chef me va a tener tiempo a mí de desveladas pudiendo estar con su con su galán ahí definitivamente no verdad y se entiende y es aceptable y está bien está bien no pasa nada entonces a media vez sea feliz la amiga de mis chicas recuerden que uno mis chicas solo tiene que estar donde su felicidad está así entonces si tu felicidad está haciendo cupones pues ahí estamos verdad si tu felicidad está cocinando vas a estar cocinando entonces uno uno tiene que buscar lo que lo hace feliz a uno ok no importa lo que sea no importa en donde sea uno siempre tiene que luchar por su felicidad ok por su felicidad tu felicidad pueden ser tus hijos tu marido tu trabajo no importa ok media vez no hagamos daño a nadie hay que buscar la felicidad dice anita yo también pero en eso no funciona el galán le va a dar y hacer algo de nosotros no puede hay listo es cierto la verdad para que echar mentiras verdad si eso es cierto y bienes de a la gordita y tiene toda la razón hay dos cosas ahí que le va a dar su galán que nosotros y bueno el amor probablemente se lo podemos dar pero de diferente manera lo otro el chunte ese sí pues definitivamente no se lo podemos dar verdad entonces pues por eso por eso se quedó ahí nuestra nuestra che guarden que aquí si no tuviera buen tamaño ya lo hubiera mandado a volar acuérdate de que sí 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 pero fíjense ya no lo dio ya no nos aquí hablando de la che verdad pero no estamos hablando de nada que no sea cierto ni nada ni nada malo pero éste dijo algo a mí se me hace ya no los contó todos los detalles pero me imagino que cuando no los quiera contar va a estar bueno ese chisme porque este nos dijo que no pensaba enamorarse de esa persona que no había pensado enamorarse de esa persona y por lo que dijo es alguien que ya conocía anteriormente ok entonces pueda que sea un amigo del pasado un examen uno no sabe pero de que está feliz está feliz dice carmina le pido un favor marta si le hablan la che me la saluda de mi parte y le deseo claro que sí carmina claro que sí ahí vamos a poner vamos a poner algo ahí en él en él en la comunidad para que a ver si no lo miran la che ok ya somos adultas desde ahí no a la m estás está ya no te había leído por mucho tiempo la che es un amor ella no se molestaría aquí la mamá claro que sí no es que bueno ustedes saben que desde que yo escuché a la che yo yo vivo queriendo a la che igual que a la gordis verdad este son dos personas así como demasiado demasiado importantes al menos en mi canal lo que es la che y la gordita mis chicas este son no es que las demás no créanme que no todas todas las personas que me han ayudado que han colaborado y todo este está en mi corazón y yo las quiero muchísimo ahora pero en lo que es la che y mi gordita este son como como les podríamos decir como como segundas mamás del canal así vamos a ponerlo así como segundas mamás y dueñas del canal la verdad entonces son personas que de verdad yo quiero muchísimo dice porque yo anda muy perdido a joy fíjense que ya tengo días de no hablar con yo y hablé con él la semana pasada y como les digo el dado yo loca entonces no he tenido chance de hablar con yo y pero ahí anda y anda yo ya estuvo compartiendo las compras del número 7 de iguales y no han visto los vídeos pasen a ver los vídeos también como se llama ahí se me fue la onda este déjeme que me acuerdo porque se me fue la balanza ahorita este pero estuvo compartiendo las compras de iguales también que estaban muy buenas agri también estuvo compartiendo este compras de iguales también igual que la gorrita que estuvo también ahí les digo hay de verdad este si han estado y no más que que pues tal vez estas en estas semanas pues como uno anda en otras bullas no pone una tanta atención más que todo yo creo que eso pasa uno no pone mucha atención en esas pues ahorita no no como les dije la semana pasada no creo que para el 24 alguien me quiera parar bola o mañana me quieran parar bola y escucharme a mí pudieron estar con su familia obviamente verdad pero este sí sí han andado ahí han dado yo he andado aribe ha dado agri todas 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 y la señora la y no digamos verdad la señora lorena que gracias a ya ya salió del rollo también ya y anda también suelta y anda suelta verdad y anda suelta y desatada este entonces sí 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 no más que yo creo que más que no han estado más yo creo que nosotros no hemos estado poniendo atención en los vídeos al menos yo no blanca creo cuatro a ver dice cuántos libros vienen esta semana yo tengo cuatro blanca ok yo tengo cuatro pero como les digo recuerden que los libros son regionales entonces ya eso sí ya va a depender de su región cuáles lleguen o cuáles no o que cupones y que cupones no que andan arrasando o si la señora gladys agarren la agarra así como me tienen que callar a mí amarren a la señora gladys porque arrasa con todo y eso es bueno y eso es bueno porque si nos comparten muy buenas cosas este no digamos pues las meras meras matanteras a la señora como se llama pina y ésta carne en verdad que éste sabe que estás así si no nos nos dejan con las con la boca abierta verdad pero este sí claro que si te habían seguido muy muy buenas ofertas ni chicas hay de andar con mucho trabajo sí 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 recuerden también que ahorita por las fechas que viene ahorita es más que todo es por las fechas fechas de todo mundo está en casa o todo mundo sale a comer tenemos más trabajo unos que otros o simplemente tenemos más cosas que hacer en casa porque los niños también están en casa entonces se nos junta todo se nos junta todo pero pero agárrense porque de lunes en adelante pues ahora así echarle más ganas mis chicas el lunes en adelante primero de echarle más ganas este hoy sí como dijo con dobles poderes porque si hay que echarle ganitas a esto si no no avanzamos y yo yo siento también que yo me quedé ahí media estancadona pero este yo también a echarle ganas mis chicas también a echarle ganas ok dice por qué te vas a la quién se va feliz año anita que dios te bendiga ok dice mercedes ahora me ve feliz año nuevo para ti también así que se la pasen muy bien como les digo si se portan mal para año nuevo inviten por favor ok invítenme quien pase feliz año y con la familia muchas bendiciones ok mis chicas ahora sí muchísimas gracias dios me las bendiga les vuelvo a reiterar todas las bendiciones del mundo multiplicadas por mil si quieren este se me cuidan bastante nos vemos el domingo si dios quiere pilas 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 ahí con los dos vídeos comenten yo quiero png y mil gracias otra vez a catalina mis chicas ok catalina gamara que dios te lo multiplique que dios te siga bendiciendo te lo agradezco muchísimo 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 porque este catalina se pensó en mí y eso se agradece con todo con todo el corazón list yo no me porto mal hay por qué no seas aburrida porque con el mismo con el mismo se vale portarse mal ok entonces a catalina de verdad catalina dios te lo dios te lo multiplique yo sé que dios te lo va a multiplicar te bendice para que estén mis chicas sigan agarrando sus cuponcitos y también puedan seguir aprovechando ofertas y pues obviamente seguir ahorrándonos y andar de lángaras al 100 ok ya les dije sorpresita para este año que viene va a haber un nuevo club mis chicas así que preparadas para las que quieren estar pendientes de ese club así que el lunes les doy más información del club probablemente el domingo si es que me apuro sin ya corto este de la verdad para este tener es algo preparado y si no pues nos vemos el domingo en la mañana mis chicas empezando el año domingo en la mañana con la rifa de los piel y no por seguro no les presento compra porque recuerden que voy a andar fuera de mi casa pero este si les empiezo a compartir sus cupones ok feliz año dios me las bendiga se la pasen muy bien si se portan bien pues qué bueno si se portan mal inviten hasta luego y pues ni modo feliz año mis chicas dios me las bendiga las quiero muchísimo con todo mi corazón no saben cuánto les agradezco de todo corazón todo 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 ese apoyo que me dan sin merecerlo ok entonces am feliz año mis chicas dios me la bendiga y ahora sí me despido y déjenme ver como como me salgo de aquí porque como les digo nunca nunca transmito de de live y pues a veces ni sé ni cómo cerrarle a esto así que dios me las bendiga las quiero mucho que pasen feliz año y nos vemos el próximo año hasta luego